22 de mayo, en aquel día mirará el hombre a su creador, Isaías 17 7, ¿a quién mirar? 23. Los tiempos que estamos viviendo son particularmente difíciles. En cada aspecto de la vida tenemos que hacer frente a grandes problemas. Todos tenemos dificultades que afrontar. A veces nos encontramos con tener que hacer frente a la crisis económica y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo llegar a fin de mes y si luego perderemos el trabajo o no logramos encontrar un empleo fijo. Los problemas aumentan. 24. Puede pasar que nuestra familia se encuentre sometida a una dura prueba y ello la lleve a fundirse en la desesperación. O el problema tiene que ver con nuestra condición de salud o la de nuestros seres queridos. 25. Las dificultades son verdaderamente tantas y ¿quién puede ser la inmune? ¿A quién podemos dirigir nuestra mirada para obtener una ayuda? Solamente el Señor es aquel que puede y quiere ayudarnos de verdad. 26. Dirijamos nuestra mirada al Señor. Confiemos en Él con todo el corazón. Pidámosle que se encargue de nosotros y no nos defraudará. Dios es el único que nunca defrauda. Quien tiene que ver con Él sentirá su protección e intervención. 27. Vedamos el video. 28. D thermos. 28. Derectratoiser que los niños nos dejan la salud a todos muertos. 29. Derectrato suகN owned. 29. Derectratos su vida. 59. Derectrum. 60. Derectrato su vida. Gracias.